Hoy nos trasladaremos al reino de la magia y la fantasía para hacer la ilustración de dos de los principales personajes del ballet El Cascanueces. Y vamos a jugar con pasteles de varios colores y carboncillo blanco. No es mi técnica más usual, pero me gusta por la textura que podremos lograr en la falda de clara. ¡Suscríbete al canal! Y así, al ritmo de una de las conocidas melodías de esta obra, sigamos soñando con este ballet que se ha convertido en una tradición para las fechas decembrinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!